hola qué tal cómo están gente de youtube bienvenidos soy fabio vamos a hacer un cover de la canción sé que tú no estás solo de la banda men espero les guste el vídeo se suscriban y me regalen un me gusta quédate hasta el final del vídeo porque estaré explicando el tipo de rasgueo y también el solo de la canción a hacer a alguien feliz no es difícil si te das si das todo tal vez sin recibir no podrás comprobar y es que tú no estás solo yo te quiero de verdad no estamos solos da tu mano a los demás para amar no es necesario estudiar ni siquiera hay que pensarlo el amor solo tienes que sentir con el corazón verás que no se siente mal verás que no se siente mal y es que tú no estás solo yo te quiero de verdad no estamos solos da tu mano a los demás no estamos solos y es que tú no estás solos y es que tú no estás solos yo te quiero de verdad yo te amo de verdad no estamos solos da tu mano a los demás y es que tú no estás solos Yo te quiero de verdad, yo te amo de verdad No estamos solos Da tu mano a los demás Da tu mano a los demás Ok, voy a explicar el solo de la canción Vamos a hacer todo lo posible para que me puedan entender Así que vamos a empezar, vamos a hacerlo lento primero Ok, ahora silencio Primero que nada, hacer esto es lo mismo porque la nota del medio no suena Al apretar los tres dedos a la vez, suena siempre el del quinto traste Saco el dedo Entonces cuando bajamos Y en el quinto traste vamos a arrastrar hasta el doceavo Y aquí lento Y acá los tres Y acá en el primero y en el segundo los dos hacia arriba Y con el dedo número tres en el quinto traste en la primera cuerda Un toque Y acá en el segundo los dos Ok, practiquen mucho Así que por ahí en algún lugar de la pantalla está dejando las tablaturas Vamos con el rasgueo Ok, vamos a explicar el tipo de rasgueo de la canción Empezamos con do Hacia abajo Ok, más o menos es así, ¿no? Abajo do Y acá en re menor Una vez más Nuevo Con ritmo Practiquen mucho Igual por aquí estarán las flechitas hacia arriba y hacia abajo Y hay una parte cuando es, por ejemplo Hacer a alguien feliz No es difícil si te da La canción es así todo el tiempo con el trublo de acordes Y al final, ¿no? Cuando es Acá ven do Así que practiquen mucho el rasgueo Y gracias por quedarte aquí Y si te gustó el video Pues ya saben, regálenme un me gusta Y si se suscriben sería súper genial Así que me seguirán apoyando para seguir subiendo más covers Y así me motivan también, ¿no? Así que, gracias Gracias